El repertorio de esa mujer que cada año recibe aquí en el Laurín de la Torre un homenaje y ahora con más motivo, con más intensidad, con más cariño, con más devoción desde que ha desaparecido, Marifé de Triana. Por cierto, ahora se están sucediendo los homenajes, precisamente el día 4 del próximo mes de julio en el Centro Este de la Diputación, en el Auditorio Edgar Neville, la Asociación Malagueña Amigos de la Copla organiza otro homenaje a Marifé de Triana. ¿Eh? Promete ser interesante. Calculo que muchos admiradores también se darán cita allí ese día para escuchar lo que ocurra. Bueno, pues les contaba que Tres Puñales, con texto de Rafael de León y Música de Juan Solano, fue una creación de nuestra querida, de nuestra llorada Marifé, que también llevó al disco Enrique Montoya. Esta noche la trae aquí la concursante que en la primera parte cantara Cinco Farolas. ¡Pepi Mantas! ¡Gracias! 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 He comprado tres puñales para que me den la muerte, tres puñales, tres puñales, para que me den la muerte. El segundo de traición, mi espalda y mi amor presiente, dejando sin primavera y un árbol de menos puñales, tres puñales, he comprado tres puñales para que me den la muerte, tres puñales, tres puñales, para que me den la muerte. Y el tercero, ya se lo frío, por si maldita tiene. Y me deja cara a cara y amar el cuerpo presente, tres puñales. He comprado tres puñales para que me den la muerte, tres puñales, tres puñales, para que me den la muerte. Y la muerte. Decía que fue la versión que Pepe Mantas hizo de un sonido de Rafael de León, titulado Tres Puñales, musicado por Juan Solano. ¡Gracias! ¡Gracias!